Hoy cometí mi último error No voy a hacerlo nunca más Voy a cambiar todo de mí No va a quedar nada de mí No voy a cambiar todo de mí No voy a cambiar toda la vida No voy a cambiar todo de mí Otra mente, otra gente, otra información Otro alma, otro ser, otra religión Ya me harté de mí, sé libre sobre mí Siempre puse igual, siempre veo igual, siempre lo hago igual Siempre el mismo rol, siempre el mismo rol, siempre el mismo corazón Siempre el mismo rol, siempre el mismo rol, siempre el mismo corazón Ya me harté de mí, sé libre sobre mí, sé libre sobre mí Hoy cometí mi último error No voy a hacerlo nunca más Voy a cambiar todo de mí No va a quedar nada de mí Siempre el mismo error, siempre el mismo rol, siempre el mismo corazón Siempre el mismo error, siempre el mismo error, siempre el mismo corazón Siempre el mismo error, siempre el mismo error, siempre el mismo corazón Me arde de mí No cometí mi último error No voy a hacerlo nunca más No voy a cambiar todo de mí No va a quedar nada de mí Siempre mismo error, siempre mismo error Siempre mismo corazón Deñarte de mí